¡Llegó, llegó! Nuevamente, la acupación musical, los misques de Chilini Y Marleni, la princesita de Chilini Para toda nuestra gente maravillosa Y Marleni, la princesita de Chilini 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 Sigue la alegría, sigue la buena música Vamos ahí Marcial Gutiérrez, más conocido como Cocho Arriba las cervecitas señores Sigan tomando, sigan tomando ¡Salud pues hombres, salud! Luis y Ángel y Maura Mendoza Y su princesita Yasmin